Eh, esta noche te voy a ver Eh, y contigo amanecer Si ella me llama yo le contesto Se aparta y de un mensaje testo Donde tú quieras, como tú quieras Cuando tú quieras, yo estoy dispuesto Vamos a redarnos en una loca aventura Noche de alcohol, noche de travesura Toma una copa, toma una copa Y se le coja, mi chica loca Me vuelve loca, no se pone agresiva Lo que ha venido tan sexy, atrevida Toma una copa, toma otra copa Y se le coja, mi chica loca Eh, esta noche te voy a ver Eh, y contigo amanecer Eh, esta noche te voy a ver Eh, y contigo amanecer Si ella me llama yo le contesto Se aparta y de un mensaje testo Donde tú quieras, como tú quieras Cuando tú quieras, yo estoy dispuesto Vamos a redarnos en una loca aventura Noche de alcohol, noche de travesura Toma una copa, toma una copa Y se le coja, mi chica loca Me vuelve loca, no se pone agresiva Lo que ha venido tan sexy, atrevida Toma una copa, toma otra copa Y se le coja, mi chica loca Eh, esta noche te voy a ver Eh, y contigo amanecer Eh, esta noche te voy a ver Eh, y contigo amanecer Y se la fecha 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 ¡Gracias!